Bueno chicos y chicas, apuntad estas fechas finales de este 2016 o principios del próximo 2017 Campaña navideña o a comienzos del próximo año, es cuando podría salir a la venta por fin la secuela de Titanfall Titanfall ya sabéis que tuvo un gran éxito, Titanfall 2 está en este caso siendo más que esperado Precisamente porque también llega a las consolas de Playstation, llega a Playstation 4, algo que han solicitado a gritos los usuarios Y sobre todo porque una de las grandes novedades que nos han prometido desde el primer momento en esta secuela de Titanfall Es un modo en solitario, un modo historia, algo que desde luego le faltaba sí o sí a la primera entrega de Titanfall Bueno pues atentos, nuevos datos, en este caso el titular es ese, Titanfall 2 llegaría a finales de este año O principios de 2017, es lo que se ha podido conocer en una reciente entrevista en Forbes Los chicos de Respawn Entertainment han ofrecido nuevos datos sobre el desarrollo de Titanfall 2 El juego que ya se anunció en el pasado, que dejaría de ser exclusivo para llegar en esta ocasión Tanto a Xbox One y PC como a Playstation 4, ¿no? Anuncian en este caso una fecha aproximada de lanzamiento, el título sigue su correcto desarrollo Y hay que recordar además que esta entrega contaría con un completo modo historia, single player Algo que no tuvo la primera parte, ¿vale? Es lo más importante yo creo a destacar en esta secuela de Titanfall, ¿no? Aparte de que también sale en Playstation 4 La editora asegura que EA tan solo les marca un lanzamiento previsto de este mes de marzo hasta abril de 2017 Pero el desarrollo como tal daría por concluido entre finales de año y principios de 2017 En cuanto al juego, bueno, de momento no se han ofrecido muchos detalles Dejan simples titulares que apuntan a que el título va a ser más realista, más sucio En definitiva más humano que la entrega anterior, ¿no? Será un encuentro entre la ciencia y la magia para contarnos la guerra civil espacial que se desarrolla Donde vamos a ver a la humanidad emigrar hacia planetas más seguros, ¿no? De momento es lo que se cuenta acerca de esta secuela de Titanfall De la cual, por supuesto, ya sabéis que aquí en el canal vamos a estar muy pendientes